Si hay algo que pueda ser llamado lo español y ha habido un hombre que pueda representarlo ante nuestros propios ojos españoles, quizá ese hombre sea, en mi opinión, Juan Martín Díaz, el empecinado. Español de los pies a la cabeza, inculto y prodigioso. Español desde el instintivo principio de su epopeya, ese echarse al monte después del 2 de mayo, pasando por su engrandecimiento, digamos, oficial, hasta su conclusión en que son los demás los que le asestan una muerte española. Terrible, por lo tanto, porque lo nuestro que se sepa no es morir en la cama. Juan Martín Díaz, español por lo heroico y por lo mal pagado, fue el mejor guerrillero que hubo en la guerra de la independencia. Una guerra en que los guerrilleros fueron lo mejor y lo peor de cada pueblo. No estaba el momento como para pedir certificados de buena conducta. Los guerrilleros fueron la miseria y la gloria, la hazaña y el pillaje, la entrega y el saqueo. Y a la cabeza de un agente así, difícil gente, logró hacerse inmortal Juan Martín Díaz. Desde él y por él, empecinarse no es ya sólo mancharse de pecina, es obstinarse, aferrarse, empeñarse por conseguir un fin. Un fin que en Juan Martín Díaz fue esa cosa sin la que la vida para un verdadero español no es verdadera vida. Una de las muy pocas cosas por las que merece la pena realmente morir. La libertad. A todos los que hemos nacido en Castillo de Duero nos llaman empecinados por la pecina que lleva el arroyo por allí. Pero el único empecinado de verdad, de ahora y de siempre, porque de Castillo no saldrá nadie mejor, es mi padre. Yo me enteré de dónde estaba. Me escapé de mi casa y me vine. El empecinado y los suyos, esos son los discípulos de Lutero y Calvino. Esos son los traidores a la religión y a nuestro rey. Esos son los que han perseguido a los realistas, a los reales, sometiéndolos a trabajos en las cárceles y robándoles sus bienes. Esos son los que quieren trastornar el orden y vivir como bestias. Esos son los de peor condición que los judíos y los que merecen que vuestras bayonetas los exterminen. Como Carmelita Descalzo que soy, por el bien de la patria os lo digo. No os detengáis y limpiad esta tierra de carbonarios, comuneros y masones que amenazan España y nuestra fe. No dejéis uno vivo. ¡Degolladlos a todos! ¡Degolladlos a todos! ¡Degolladlos a todos! ¡Degolladlos a todos! ¡Muera la carrera, empecinado! ¡Tú nos arruinaste! ¡Muerte! ¡Tú nos despojaste! ¡Tú fuiste la que nos engañaste y nos perdiste! ¡Muera el empecinado! ¡Muera la constitución! Señor regente, déjenos a nosotros. ¿Para qué más procesos ni más papelerío? En un instante se mata la alimaña. ¡Muera el empecinado! ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Atrás, atrás! Insulté a la guardia. Les dije quién era y que si tuviera un arma, los mataría a todos. Los insulté hasta que me encerraron, que era lo que buscaba. Tardaron algún tiempo, pero por fin me llevaron a su celda. ¡Empecinado! Aquí está tu lobezno. Poco a poco os iré reuniendo toda la familia para bien de la patria. ¿Qué haces aquí? Quería estar con usted. ¿Y tu madre? Bien, la dejé. ¿Y tu hermano mayor? Escondido anda en la sierra, con el tío Damaso. ¿La guerrilla? Hacen lo que pueden. ¿Por qué no te quedaste con tu madre? Soy muy mayor para cuidar mujeres. Tengo 14 años. Eso pensaba yo a los 16. Este se me adelantó en dos. Me escapé de mi casa y me alisté al ejército. Mi padre me retornó a Castrillo de una oreja. Yo me volví a escapar. En la guerra del Rossellón estuve en la caballería. Cuando se acabó, volví grupas al pueblo y me casé. Nunca creí que pisara otra guerra. Y todo ha sido en mi vida guerrear. Acércate. ¿Me viste en la plaza? ¿Y qué te pareció? La sierra tiene su cachorro. Juan Martín, déjala una buena manda en testamento. Que recoja tu última voluntad, que es la única que tienes. ¡Escencia! No oigáis a esos castrados. Él nos engañó. Mi general no engañó a nadie. ¡Cobardes malnacidos! Empecinado. ¿Dónde echaste tanta pecina como te sobraba? ¡Para! No seas como ellos. ¿Qué importa eso? Ni esas voces tampoco. ¡Callad! ¡El empecinado os manda que os calléis! No es bueno que un hombre esté asustado. Deja de ser un hombre. Ya estoy hecho a traiciones. Ya estoy hecho a esa jaula. Me sacan los días de mercado y los de fiesta. Deja que griten. Son como niños que gritan en la oscuridad para quitarse el miedo. Niños que insultan o que aplauden sin saber bien qué hacen. En Olmos me apresaron. En Olmos. En Nava de Roa. En todos estos pueblos. Me han recibido dos o tres veces, por lo menos. Algunas con flores y con vivas. Las demás... A pedradas. La última fue peor. Más de diez mil personas. Que hace tres meses me adoraban gritándome. Yo a pie. Y el regente de Roa. Ese pobre Gregorio González. A caballo. Llevando el cabo de la cuerda que me amarraba desde los hombros hasta las caderas. Son así. Déjalos. Cambiarán para volver a cambiar. Tú confía en tu padre. Una vez maté a un burro de un solo puñetazo en la cabeza. Pero fue sin querer. De tu abuelo era el burro. Y más burro que él. Que por mayo era por mayo, cuando aprieta la calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Es mayo ya. En una cárcel, donde los días son iguales, menos aquellos en que alguno lo sacan de paseo en la jauna, el tiempo pasa muy lento o muy deprisa, según lo que nos espere al otro lado de la reja. Empezar otra vez, padre. Usted y yo juntos. Empezar. A eso también estoy acostumbrado. A empezar. En este país, siempre se está empezando. Todo lo importante que me pasó en la vida, me pasó en el mes de mayo. Me gusta el mes de mayo más que todos los otros. Por estos días. Hace 16 años. Cuando supe que los franceses invadían España, colgué en la pared de casa los aperos y juré por Dios y la Virgen Santísima que no descansaría hasta que ni un solo pie francés pisara nuestro suelo ni una mano francesa tocara nuestros pies. Cambié la podadera y el hacha por la carabina y por el sable. Cambié la chimenea por la candela medio oculta en el monte y me eché a los caminos. Me acompañaron Juan García y Blas Peroles. Esa fue mi primera guerrilla. Luego llegué a mandar un ejército de 5.000 soldados. Pero ya era distinto. Empezamos con un puñado de hombres. Entonces éramos como un tábano que se mueve y muera y está picando en todas partes a la vez. Yo conocía mi tierra. Mi tierra me ayudaba. Mi tierra me ayudaba. Mi tierra me ayudaba. En todas partes. Muchísimas. ом En la guerrilla, ni todos eran héroes, ni todos saqueadores. Todos éramos, eso sí, hombres valientes, que luchábamos por la independencia de la tierra que amábamos y nos pertenecía. Fuera de la guerrilla, no era igual. Hubo más anchos que Quijotes. Tenían miedo al invasor. El miedo, hijo, es lo peor que existe. No, no es bueno que el hombre esté asustado. Deja de ser un hombre. Más de un año en la guerrilla llevaba ya. Los franceses habían pregonado mi cabeza. Cinco mil duros daban al que me presentase vivo o muerto. Encarcelaron a mi madre. Me lo hicieron saber. La matarían si yo no me entregaba. Les contesté que no. Y que degollaría a todos los prisioneros que tuviera o pudiese tener en adelante. Yo conozco a mi madre y sé que mi respuesta le alegro. No tardé en liberarla. Ellos no se atrevieron a hacerle daño a alguno. El nombre de Juan Martín, el empecinado, llenaba ya los aires. Contaban tantas cosas de mí. Unas ciertas, pero otras inventadas. Milagros casi. Ciertas todas. Yo sé que ciertas todas. Usted es el hombre más fuerte, más grande y más valiente del mundo. Y yo estoy orgulloso de ser hijo de usted. Más anchos que Quijotes. El general Cuesta, el ejército regular no quiso nunca bien a las guerrillas, mandó que me arrestara. Y mi pueblo, tu pueblo, Castrillo de Duero, me encerró a traición. Como antes, burgo de Osma. Mejor es que esto último nunca lo sepas tú. Estoy hecho a traiciones, pero también a fugas. Hice saltar las rejas y escapé. El prior de Sacramenía me dijo, Juan Martín, nadie es profeta en su tierra. Vete a otra. Eres famoso ya. Serás bien recibido y podrás luchar sin tener que defenderte de los tuyos contra los enemigos del rey y de la religión. Fue entonces cuando mi gente y yo nos largamos a Castilla la Nueva. ¡Que se acabe el proceso! ¡A la horca! ¡A la horca! ¡Traidor al rey! ¡A Dios y a España! Un mes de mayo, los de las Cortes de Cádiz me hicieron brigadier. Me dieron un ejército de veras. Yo quise hacerlo una guerrilla grande. Muchas guerrillas juntas. No era hombre yo, de batallitas bien pensadas, ni de entorchados, ni de partes de guerra en papel amarillo. Era hombre de ir y venir, de comer cuando podía, de dormir con un ojosillo tronó encima del caballo. Por la Alcarria, por Aragón. No dejamos estar a los franceses. Los de Cádiz se reían de mí porque mandaba oficios mal escritos. Yo siempre pensé que lo mío no era escribir, sino luchar. Como lo suyo era inventarse la Constitución. Hijos, hermanos, en este pliego dice que ya está terminada la Constitución. Por ella, habrá una España mejor, más justa y respetada. España y la Constitución, es lo que defendemos. Ya tenemos algo más por quien morir. El rey está un cautivo en Francia, pero sé que se sentirá orgulloso de nosotros y orgulloso de la Constitución. ¿No es hoy el día de San José? ¡Soldados! ¡Viva la Constitución! ¡Hijos hermanos españoles! ¡Viva la FEPA! ¡Viva! Al año siguiente, el día 13 de mayo, entré en Madrid. Lo liberé de los últimos franceses. Hecho al campo, Madrid me pareció la ciudad más primorosa que pudiera soñarse. La gente nos tiraba ramos de flores y lloraba y reía. La regencia me ascendió a Mariscal de Campo. La guerra había acabado. Yo no quería honores. Yo no quería glorias ni riquezas. Había cumplido mi deber y estaba satisfecho. En medio de la paz y la felicidad de la patria, en medio de la concordia de todos los españoles, ya podía volver a descolgarte la pared de mi casa a los aperos y ponerme otra vez a cultivar mi campo. ¿Y no fue así? No, hijo mío. No fue. Pues si usted volvió a casa. No tenía yo dos años aún, ni me acuerdo. Me tiraba por los aires y me recogía como si fuera una pelota. Y se reía muy fuerte. Poco duró esa risa. Un año después, día por día, las cosas que pasaban me obligaron a volver a Madrid. Ya no me pareció la ciudad más bonita del mundo. Apenas la miré. Iba a otro asunto. ¿A cuál, padre? A hablar con el rey Fernando VII. Con el debido respeto a vuestra majestad, un humilde campesino, al que la gente dio por llamar el empecinado, se ve en la obligación de deciros que los cinco años que este pueblo luchó, lo hizo no sólo para echar a los franceses y conseguir el retorno de vuestra majestad, sino para conseguir la libertad y una constitución que lo garantizase. Esa constitución que vuestra majestad ha abolido. Porque por falta de libertad y unas leyes que la protegieran, es por lo que los franceses lograron llegar donde llegaron. Un pueblo temeroso no es un pueblo, señor. Es un rebaño que puede mudar de amo fácilmente. Como campesino y como mariscal, suplico a vuestra majestad que restablezca la constitución. ¿Y qué le dijo el rey, padre? Me dejó sólo en campesino. Me desterró a Valladolid y me mandó callar. Entonces me di cuenta de que la guerra no había terminado y su segunda parte iba a ser más cruel que la primera. Sí, una guerra de hermanos contra hermanos. Yo soy la madre de Juan Martín. Yo soy la madre del empecinado. Una española que dio lo que tenía, hasta la sangre de sus hijos por España. Y vengo aquí a deciros que no he parido yo monstruos de feria que se enseñan en jaulas a castrones. Que parí hijos legítimos y nobles y valientes. Si Juan Martín Díaz, que llegó a general, hizo algo malo, que un juez justo lo juzgue y lo sentencie. Si no, este país entero será juzgado y sentenciado por Dios que está encima de envidias y bajezas y traiciones. Ya estoy hecho a traiciones. Hasta en la guerrilla las tuve. Allí ingresaba todo el que quería la canalla, hijo mío. En ocasiones es capaz de generosidades. Pero pasado su primer impulso, vuelve a ser lo que era. Luego me traicionó una parte de mi ejército. En Sacedón, cuando era ya brigadier, cuando se murmuraba que Cádiz había caído y que Wellington no volvería de Portugal. La traición es un fruto que da la cobardía. Pero usted los perdonaba. Ya te lo he dicho. El hombre que tiene miedo es como un niño. Yo no tengo miedo. El niño que no tiene miedo es que es un hombre. Pasaron años tristes. Seis años en que el pueblo estuvo dividido, en que los absolutistas nos persiguieron a los liberales. Y todos habíamos luchado juntos un poco antes. Juntos contra un enemigo común y ajeno. Y ahora éramos nosotros nuestro propio enemigo. Tanto esfuerzo para esas sin razones. Cuando el general Riego se levantó en cabezas de San Juan, yo respiré hondo. Me puse con calma la casaca. Tomé el bastón de mariscal. Descolgué la espada que me había regalado el rey Jorge III de Inglaterra. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Nadie más que usted podía levantarla. Pensaba tanto. Cogí mi espada y me fui a defender la libertad con riego. El rey aceptó gobernar con la Constitución. La causa había triunfado. Pero solo tres años. Y no fue un triunfo aquello. Siguieron las venganzas, las delaciones, los aprovechamientos. El mes de mayo degolló mis ilusiones. El mismo día que diez años antes yo liberé Madrid de los franceses, otros cien mil franceses, los hijos de San Luis, el mismísimo día entraron en Madrid para poner a Fernando VII en el trono y en la papelera a la Constitución. Esta vez lucharon en el bando francés hombres que habían estado antes. Hasta el final, codo a codo conmigo. En mayo hace dos años que todo se acabó. O quizá no. Y venga un mes de mayo en que todo comience todavía. ¿Pero de qué le acusarán el proceso, padre? Da igual. Te rebelde contra la autoridad del rey. ¿A usted? ¿Que lo ha traído? De basón. ¿A usted que rezaba el rosario en el monte cuando podía con su gente? De ladrón y de saqueador de gentes y de pueblos. Yo estaba cuando Juan Calvo llegó a la casa con el regente González. Cabó en la cuadra y sacó todo lo que usted había dejado a madre. ¿Cuánto había? Dieciséis mil reales. Para quince años de campaña no es mucho ahorrar. Sobre todo pensando que de los quince siete me faltaron el pan y la camisa. Esos reales. El bastón de Bariscal y la espada del rey Jorge eran todo. Ahora hasta el bastón y la espada me quitaron. ¿Pero quién juzga aquí al empecinado? Fue en Tenebro. El corregidor de Roa. Da igual. Lo que les importa es que mi proceso no vaya a la chancillería de Valladolid. Que lo haría sonar en toda España y pondría en peligro el resultado que ellos buscan. ¿Cuál es? Da igual. Tú sigue. Pase lo que pase. Cuando llegue el momento aprovechalo y huye. Cuando te haga dos veces así con esta mano huye tú. No mires para atrás y sigue. Busca a tu hermano y a los míos. Que siempre haya un empecinado sobre esta tierra, hijo. Haré lo que usted me ordene. Pero empecinado de verdad no habrá nunca más que uno. Que salga el hijo. sal. Acuérdate. Te va a ser comunicada la sentencia. Ya era hora. Va a ser dos años que estoy preso. Por los cargos que en esta causa se consideran probados se te condena a ti Juan Martín Díaz a ser ahorcado en la Plaza Mayor de Roa. Tus seguidores y cómplices después de pasar como escarmiento por debajo de tu cadáver serán enviados a distintos presidios y correccionales del país. Eso es lo que ha firmado el rey. Eso es lo que ha firmado España. Aquí cada corregidor y cada alcalde cree que es España. Señor Gregorio González es que no hay varas en el pueblo de Roa para fusilar a un general. La sentencia dice ahorcado. He podido morir mil veces de otra manera más noble por España. Mal paga el que así obra. No lo olvidéis. Tales maneras sólo conseguirán que mis hijos y mis nietos se sientan enemigos de los vuestros. Esperamos que para España todo tenga reglo en el juicio final. La mañana del 20 de agosto de 1825 sacaron en la jaula a mi padre con hábito y cordel de penitente y esposado camino de la horca. Él miraba a su alrededor viendo cómo fugarse. Yo estaba con los otros presos esperando pasar debajo de su cuerpo. En la plaza había más de 5.000 soldados. Mucha gente lloraba. ¡Empecinado! ¡Aprovecha los momentos que te quedan para salvar tu alma! Cuando me estaba buscando con los ojos vio su espada en manos de un capitán de guardia. Se ahiró su cara. De un golpe desgajó las esposas. Me hizo aquel gesto con la mano derecha y vi cómo saltaba la jaula deshecha por el aire. Al agarrar su espada se segó los dedos con el fío. Entre la confusión yo huí como me había mandado. Pero miré hacia atrás. Vi cómo más de 50 hombres le echaban una manta sobre la cabeza para que no pudiera defenderse. vi cómo le acribillaban a bayonetazos. Vi cómo luego, muerto ya, colgaban de la horca su cadáver. Colgaban de la horca lo único que ellos podían matar del empecinado. Un cuerpo. Lo demás, como él dijo, no puede morir nunca. no puede morir nunca. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!